La colisión se produjo esta mañana en el barrio Sánchez Elía y fue protagonizada por dos colectivos de línea, uno de la empresa Plaza y el otro de Rastreador Fournier. Justamente en el día en que la amenaza no se cumplió de restringir los servicios, dos colectivos de las empresas locales chocaron en la esquina de Bermúdez y Rawson. Por suerte no hubo que lamentar heridos, aunque sí daños materiales importantes que obligó a dejar fuera de servicio estas unidades, una era 507 y este colectivo que estamos viendo de la empresa Plaza que quedó por algunos días fuera de circulación.